El sistema de defensa israelí Cúpula de Hierro no es realmente de hierro, ni es una cúpula, pero actúa como un escudo sobre el país, protegiéndolo de los ataques aéreos entrantes. Aquí tienes cómo funciona cada pieza de este sistema elaborado. Desde que se fundó el Israel moderno en 1948, tuvo que hacer frente a un conflicto tras otro, incluidas interminables luchas civiles y conflictos con los palestinos, que anteriormente habían evitado el territorio que se convirtió en la nueva patria judía. Israel se vio envuelto en guerras con los árabes de los territorios circundantes en 1948, 1956, 1967, 1973, 1982 y 2006, enfrentando a los países cercanos con Estados Unidos como firme aliado. Durante todo ese tiempo, el grupo terrorista militante islámico Hamas golpeó a Israel una y otra vez. En el 2007, Hamas se hizo con el control de la totalidad de Gaza, territorio palestino situado junto al mar Mediterráneo. Países como Irán financian a Hamas y le suministran cohetes avanzados que luego hacen llover sobre Israel. Si Israel corre el riesgo diario de recibir disparos de cohetes desde el cielo, ¿por qué no se destruyen antes de impactar estos cohetes, granadas de mortero, aviones teledirigidos y otras formas de armamento? Bueno, la respuesta a esto es una tecnología de defensa tierra-aire considerablemente avanzada. En general, un misil tierra-aire, o SAM, es la forma más común de derribar un misil en ruta hacia un objetivo. Este es, esencialmente, el único recurso de que se dispone por ahora para defenderse de tales ataques aéreos. La llamada cúpula de hierro de Israel es una red de defensa de 10 baterías de lanzamisiles SAM situadas estratégicamente por todo el país, protegiendo el mundo. Demostró ser extremadamente eficaz y salvó un número incalculable de vidas israelíes. La cúpula es un campo de tiro y el sistema intercepta cualquier cosa que intente infiltrarse en la región desde el aire, esbozando cómo funciona todo el sistema. CNN dice que cada una de las 10 baterías de misiles de la cúpula alberga de 3 a 4 lanzamisiles. Las baterías detectan los proyectiles entrantes, misiles, granadas de mortero, drones, etc., a una distancia que oscila entre 1,5 y 26,7 kilómetros. Transmiten información sobre el objetivo probable del proyectil a un centro de mando. Si el proyectil se dirige a una zona sin gente, se le permite atravesar la cúpula. Si no, la cúpula dispara un misil para interceptar el ataque entrante. Si hay varios proyectiles entrantes, el sistema determina un orden de relevancia e intercepta primero los que causen más daño a las personas y los bienes. Una de las características más versátiles de la cúpula de hierro es su maniobrabilidad y facilidad de disposición. Cada batería de misiles es móvil y puede transportarse a donde más se necesite. Cuando se coloca en su sitio, todo el conjunto puede activarse y estar listo en cuestión de pocas horas. Los propios misiles Tamir de la cúpula, explica CNN, son largos y sorprendentemente delgados, 3 metros de largo, pero solo 15 centímetros de diámetro. También son bastante ligeros, menos de 90 kilos por misil y muy ágiles. Unos 11 kilogramos del peso de cada misil son explosivos. Como ya se dijo, la cúpula de hierro de Israel demostró ser esencial para su defensa, aunque el sistema no estuvo en línea hasta 2011. Según CNN, los trabajos en la cúpula comenzaron en el 2007, las pruebas se iniciaron en el 2008 y 2009, y el sistema se activó en el 2011. BBC señala que la cúpula, considerada el sistema de defensa tierra-aire más avanzado del mundo de su tipo, fue desarrollada por Rafael Advanced Defense Systems e Israel Aerospace Industries en colaboración con Estados Unidos. El momento de su desarrollo, el año en que Hamas tomó Gaza, no fue casual, y el sistema se diseñó para adaptarse al tipo de armamento empleado por los terroristas de Hamas en Gaza. Para ilustrar lo fundamental que es la cúpula de hierro para la seguridad de Israel, BBC afirma que en los ataques de Hamas de principios de octubre del 2023, el sistema derribó cerca del 90% de los más de 3.000 cohetes individuales que se dispararon en una sola semana. En otro lugar, el sitio web de las Fuerzas de Defensa israelíes dice que en mayo del 2023, la cúpula de hierro interceptó el 95,6% de todos los misiles que pretendía derribar. Tal como están las cosas, la única forma de contrarrestar la cúpula sería abrumarla con números. La confianza pública en el sistema es tan alta que los jóvenes israelíes incluso comenzaron a presenciar los lanzamientos de defensa de la cúpula de hierro. La cúpula tuvo tanto éxito que la biblioteca virtual judía afirma que Israel empezó a vender la tecnología a otros países. Azerbaiyán compró una cúpula de hierro en el 2016, e India y Mania están a la espera de adquirir sus propios sistemas.